Entonces yo quiero hablar en esta noche, todo mi corazón hermanos, de la importancia, dije anoche, la batalla de los niños. Apocalipsis 12.12 dice, Satanás ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Cristo viene pronto hermano, un poquito más y el que ha de venir vendrá, hay que trabajar mientras el día dura porque viene la noche cuando nadie pueda trabajar. Pero en esa batalla, Satanás está bravo y ha comenzado un ataque contra los niños. Mateo, léalo usted allí, Mateo 19.13 al 14 y Marcos 10.13 al 16. No lo voy a leer todo. Entonces le fueron presentados esos niños para que pusiera mano sobre ellos y orase y los discípulos le reprendieron. No vayan para allá, vamos a estar. Eran amargados los discípulos. Reprendieron los nenes. Jesús dijo, vengan acá. Y Pedro, Juan, Tomás y todo, fastidiando, amargadito. Y dice, óyeme, que hay gente amargada con los niños. Entonces los reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de lo tal el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y lo puede leer también en Marcos 10.13 al 16. De ahí se basa mi mensaje, la batalla por los niños. Esta batalla comenzó hace mucho tiempo. Yo le puedo hablar de Faraón. ¿Se recuerda cuando Faraón tuvo celos y los judíos se estaban multiplicando y llevaban 400 años en la esclavitud? Hay que tener paciencia, hermano. Ustedes que se apacientan, que se impacientan, que tienen pruebas, que tienen problemas, que el COVID, que la ETO, que, que, mire, que si la carretera tiene tantos años, bueno, paciencia, ahora se va a arreglar. Entonces, pero todo. La gente pierde la paciencia. Pierde la paciencia, hermano. 400 años en Egipto, esclavo de Faraón, después que José pasó de moda, se murió, y de un Faraón que no le gustaba a los judíos. Mano, no siempre va a haber gente que ama al pueblo de Dios. Van a haber gente, van a haber gente política y van a haber religiosos que odian la iglesia. Aprovechen mientras tengan líderes que respetan a la iglesia. Un alcalde aquí que pone la luz, yo he ido a pueblos donde me quitan la luz. Aprovechen los, aunque no se conviertan, aprovechen los políticos que respetan la iglesia. Háblenle de Cristo, y si no se arrepienten y se mueran, pues se van al infierno, pero por lo menos hicieron algo bueno. Pero agradezca que tiene políticos que respetan la iglesia, porque hay algunos que quisieran desaparecer la iglesia. Hermano, y llega un Faraón que odia al pueblo de Israel, y se están multiplicando. Y multiplicando, saben que son hijos de Abraham, igual que los musulmanes, se multiplican. Y los judíos se multiplican. Ellos no están con ese cuento de que hay que control, evitar los niños. Yo no digo que eso sea pecado ni nada, yo no me meto en eso. Yo lo que le digo es, esa gente echa un nido por ahí para afuera. Entonces, el Faraón le coge miedo. Si crecen mucho, nos van a tumbar. En vez de agradecer que era el pueblo que Dios dijo, los que me bendiga a ese pueblo, yo lo bendeciré. Ningún gobierno, ningún sistema debe tener miedo que la iglesia sea fuerte, que la iglesia crezca. Porque la iglesia es la sal de la tierra, es lo que tiene al mundo todavía. ¿Qué es lo que dice del anticristo, el hijo de perdición? Primera, en el libro de segunda, este son de licencia, dice que el hijo de perdición, el hijo de pecado, no podrá manifestarse en lo que se quita, lo que impide que el anticristo venga. No es el gobierno de Trump ni de Biden, no es el gobierno de Chum 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 y de Fumanchu, no, es la iglesia. ¿Qué es lo que impide que este mundo no se acabe en canto? Son ustedes la luz, son ustedes la sal de la tierra. Y dice, dice, dice Pablo, hasta que no se quite lo que impide, el anticristo está detenido. Hay gente que creen que el milagro de Elías contra los profetas de Baal fue que bajó fuego y consumió el sacrificio de él. ¿Están equivocados? Si no lo sabía, ese no fue el milagro. El milagro era que los profetas de Baal estaban acostumbrados, pues el diablo tiene cierto poder, no todo, pero tiene poder. No todo es poder. Ellos estaban acostumbrados a ver el fuego bajar. Estaban acostumbrados a ver milagros. El diablo hace milagros también. Imítalo de Dios. El milagro no fue que cuando Elías clamó, bajó el fuego y consumió el sacrificio. El milagro fue que los profetas de Baal se jarraron los vestidos y se desgarraron y botaban sangre y no pasaba nada. ¿Sabe por qué? Porque la mano de Dios detuvo el fuego. El diablo llegará hasta donde Dios lo permita y hasta donde usted lo permita. Por eso dice, no dé lugar al diablo. Dios tiene, el diablo tiene poder, Dios tiene todo poder. El diablo llegará, esta pandemia llegará hasta donde Dios la permita y hasta donde ustedes lo permitan. Porque si la iglesia en el mundo entero se pone en ayuno y oración como debe y deja el sectarismo, el demonio nazismo, el sectarismo ese de creerse mejor. Mire, yo soy ministro ordenado de las asambleas de Dios, 40 años. Amo mi concilio, pero yo amo más a Cristo. Yo soy miembro, no, no me jacto de ser miembro de un concilio. Soy miembro de la iglesia de Cristo. Arrabasaya, ningún hombre murió por mí. Cristo derramó su sangre por mí. Yo soy un siervo de toda la iglesia. Entonces, la grandeza de todo esto es que vemos claramente lo que está pasando en ese momento. Dios detuvo el fuego de los profetas de Baal. Dios tiene control para parar esta pandemia. Pero yo fui en julio enviado por Dios a Nueva York. Dicían que estaba loco. La pandemia estaba arrasando, estaban dejando. Ahora se descubre que el gobernador encubrió y mandó a morir a los ancianos. Contaminó los vacilos y se convirtió en un asesino. Yo creía que el gobernador de Nueva York era asesino de niños nada más. Porque en el 2017 firmó una ley para matar los niños a los nueve meses. Lo iluminó toda la ciudad. Yo creía que Cuamo era asesino de niños. Y ahora es asesino de viejo. Entonces, se lo descubrieron ahora. Y yo estuve allí en medio de todo eso. Y le dije así, dice Jehová. Gobernador, si no te arrepientes. Y alcalde, con nombre pedido. El juicio vendrá sobre usted y vendrá sobre esta ciudad. Eso fue en julio. Fin de semana, el 4 de julio. La policía de Nueva York se fue por encima de las autoridades que no me querían dejar pararme en Times Square. La policía, ese hombre viene aquí. Mandaron por caballo, policía a caballo a custodiar Times Square. Mandaron hombres encubiertos. Nadie toque a ese hombre. No se dieron cuenta que eran ángeles. Que Dios me mandó allí. Me decían que era un loco que estaba. La radio cristiana no me quiso apoyar. Ni tú, loco, que después que me conocen. Y Dios me dijo, hazte una túnica de saco. Y me hice de una viejita profeta. Me hice un saco. Me puse el saco. Como ayer que tenía una bandera. Me puse una aquí y una atrás de Estados Unidos. No me pueden tocar de aquí vengo. Tres días, cuatro de julio, tres de julio, cuatro, el dos, tres y cuatro de julio, tres, cuatro y cinco de julio. Fin de semana completo. Dí tres mensajes. Todo lo que Dios habló se ha cumplido. Ahora mismo el gobernador está bajo juicio. La ciudad está bajo juicio. Cuando el pueblo oró y dijo que Dios iba a intervenir y se bajó el COVID. El gobernador y su hermano Chris Comen, CNN, que es un pantano de mentiras. Dijo, Dios no tiene nada que ver con esto. Él y su hermano se burlaron. Y él dijo, blasfemo. Ahora la ciudad está destruida. Parece un zafacón, la basura. Asesinatos por todos lados. La situación está peor. La ciudad más grande del mundo está en humillación, en ruina. Y parte también porque la iglesia no ha hecho lo que tiene que hacer. Pero déjeme decirle, hermano, claramente que Dios tiene en control de todos. Ustedes son la luz del Salvador. Ustedes son la sal de este país. No son los partidos políticos. No son los presidentes. Pueden tener su parte. Son ustedes. Manténganse firmes creyendo. No tengan miedo. Bueno, llegó un faraón. Cogió miedo. A la iglesia no le tiene que tener miedo. Téngale miedo a los buscones. A los falsos profetas. A los que andan a morir usando el evangelio para vivir y hacerse millonarios. A los que viven del cuento. No puedo decir que ahora el ministerio perdió todo. No tengo nada. Pero no me arrepiento que vine a este país con una misión y no me llevé un centavo de este país. Traje. Y algunos me dicen, pero mira, ahora podías tener todo eso. No. Está sembrado en este lugar esta noche. En este país. En cada niño. En cada joven. En cada pastor. Está la luz brillando. Entonces. No le tenga miedo a una iglesia fuerte. Es la esperanza del país. Faraón mandó la guerra contra los niños. Mandó a matar a todos. Y se escapó uno. Llamado Moisés. Luego más tarde vino Herodes. Y también comenzó a matar niños. La Biblia nos dice claramente. Que Herodes fue un criminal de niños. Óyeme bien claro. Nabucodonosor invadió a Jerusalén y se llevó a los jóvenes. Esto. Siempre ha habido una guerra contra los niños para indoctrinarles. Y cada uno de los que están indoctrinados. Le cambiaron los nombres. Le cambiaron los nombres. A Daniel. Y después a cada uno le ponían Sadat, Mesachia, Abednego. Nombres de dioses de ellos. Pero aunque le pusieron los nombres distintos. A Daniel y los jóvenes hebreos. No pudieron cambiar su cultura. No pudieron cambiar su fe. No venda su premio natura joven y jovencita. Padre. Intró ya al niño en su carrera. Y aún cuando fuera viejo no se apartara de él. La historia está llena. Yo quiero decirlo porque esto es importante. La historia en Rusia, Lenin, Stalin y todo el movimiento de la Unión Soviética Comunista. Trató de indoctrinar a los niños y acabar con su fe. El régimen se cayó. Y no pudieron llevar a cabo su completa o que hicieron daño. En China, Mao Zedong, con su revolución cultural y su libro rojo, reeducó a los niños, quemó 85 millones de Biblias y entronó en China, donde su gobierno es el culpable de este virus que han soltado y aunque lo nieguen. No los chinos, no le den manía con los chinos. Los chinos son gente buena. Son los gobernantes, los que son podridos y criminales. Mataron 800 millones de seres humanos. Desataron los chinos de Mao Zedong una ley de aborto con el apoyo de las Naciones Unidas, utilizando la ley de control de poblacional. ¿Cómo? Pueden tener un solo niño, varón, y todas las niñas que nazcan, hay que matarlas. Mataron 80 millones de niñas. En su tiempo mataron 800 millones de chinos de una forma u otra. La guerra contra los niños. Y esa guerra ha seguido todo el tiempo. Hitler les quitaba los hijos a las madres, los reeducaban en su filosofía racista. Fidel Castro le enseñaba que no había Dios. Óigalo bien claro, hermano. Hirohito, el emperador, le enseñaba que Dios era él. Enseñaban a los niños. El tribunal, óigalo bien, bien claro. El tribunal en Estados Unidos, con el ateísmo, prohibió la Biblia en las escuelas. Y enseñaron en la década de 60, más de inmediato, yo conocí a su hijo, hoy es un predicador. La atea, comenzaron a sacarle a las escuelas la Biblia, la enseñanza. El tribunal supremo de los Estados Unidos, por eso es que hay juicio sobre la nación. El tribunal, óigalo bien, claro, hermano. Y luego siguieron con tala moral. El tribunal supremo aprobó el matrimonio del mismo sexo, para ir a destruir la normalidad de lo que es cuando nace un niño. Y hace unos días atrás, en Nueva York, se aprobó una ley que se puede ponerle X cuando nace un niño. Ya no tiene sexo. Que decida lo que dé de la gana. La guerra contra los niños está en pie. Oh, rabashanda, la basala, la basala, ya mamá. La perspectiva de género, que está promovida por la última, la orden mundial, y las Naciones Unidas y la Unión Europea. La perspectiva de género está promoviéndose en todo el mundo para acoger a las escuelas a los niños y enseñarles que no nacen ni hembra ni varón. Para enseñarles que no hay nada malo con ser homosexual o lesbiana. Pero el máximo de la locura llega cuando ahora la Unión, la Organización Mundial de la Salud, después que decía que era una locura, ahora aprueba hace cuatro meses que ser transgénero es normal. ¿Sabes lo que es un transgénero? Es un hombre, vamos a decir un hombre, una mujer, un hombre. Un hombre que es macho, que es fuerte. Y dice que dentro de él está una mujer. Cuando le conviene. Y cuando quiere entrar al baño, pues, de los hombres, es mujer, aunque sea hombre. Hermanos, esta es la locura más grande. Las mujeres se están armando, las feminazis. Yo le llamo feminazis, porque estas feministas no son nada en el día de hoy. Estas feministas nuevas no defienden la mujer. Transgéneros, el presidente de Estados Unidos, el alegado presidente, porque yo no sé si es de verdad o de embuste, este señor que tiene media demencia, acaba de aprobar que los transgéneros puedan entrar a cualquier deporte, a cualquier baño, al ejército. Y aquí las mujeres le están ganando en Europa, un transgénero, un macho, diciendo que es mujer por dentro, acaba de ganar todas las medallas olímpicas. Y en el deporte, las mujeres se están dando cuenta que unos machos, unas mujeres disfrazadas de machos, con la mentira, con la locura de que son transgéneros, están destruyendo el deporte femenino. Esto es un manicomio. Y la perspectiva de género, que es una teoría marxista de muchos años, que viene desde allá de los tiempos de Madame Beauvoir y su marido ateo en Francia y demás, quieren enseñarnos que los niños no nacen con sexo definido, quieren que al kindergarten se le enseñe a su nene y a su nene que tener relaciones, que un día pueden decidirse el hombre o mujer y que todo eso es normal. Quieren depravar a nuestros niños. Esto es mundial. George Soros llamó al presidente de Argentina y le prometió saldarle la deuda si promovía la perspectiva de género dentro de Argentina y en toda América Latina. Hermanos, esto es una lucha por nuestros hijos. En Puerto Rico se acaba de... Se está tratando en el Senado una ley 184 que prohíba a los padres y a las madres si ven que hay un defecto, que hay una incertidumbre o una incertidumbre de sexo en el hijo o en el varón, pues la muchacha que se levanta no lo pueden llevar a un psiquiatra, no le pueden llevar a consejería, le quitan los hijos. Si se aprueba esta ley, esto es mundial. Es un ataque contra todos los niños. Disney, subliminalmente. Netflix, yo no digo que no vea Disney ni que no vea Disney, pero tenga cuidado con lo que ve. Hollywood está metiendo y tiene un orden que en todas las películas tiene que aparecer una pareja de lesbianas y una pareja de gays. Nos quieren cambiar el pensamiento, nos quieren lavar el cerebro como hizo Hitler con la niñez en su tiempo a través de Joseph Goebbels. Hermanos, esto es una guerra. Es una guerra por depravar a nuestros hijos y nuestros niños. En Puerto Rico quieren pasar una ley para criminalizar al padre y la madre que decía instruirlo en el evangelio, en la palabra. Quieren introducirlo en las escuelas cristianas. Quieren introducir la pedofilia. Oígame bien claro. Urra más del tráfico humano de niños. Una de las cosas que yo me preocupa con esta locura de abrir la frontera es que no todos los niños que están entrando a Estados Unidos los están entrando con sus padres. Los traficantes humanos los están llevando. Ustedes no tienen que irse del Salvador. Estados Unidos no es la tierra prometida. Esta es su tierra prometida. No mande a sus hijos a cruzar la frontera. Los están violando, los están vendando. Y el loco que está gobernando la nación está ciego. Y oro para que no se muere porque la que está al lado de él es peor. Es una de esa ver. Hermano, estamos peleando la nación. Y a mí no me importa. Me pueden demandar. Me pueden meter preso. Me pueden matar. Pero vive Jehová como mi caída. Hablaré lo que Dios me diga. Están vendiendo los niños para prostitución, para pornografía. Hay tráfico humano, tráfico de drogas. Esto no lo podemos quedar callados. Y sabayándala para vacayabaya. La cadena de CNN, NBC, CBS, ABC, Netflix, Disney. Todos ellos, hermanos, están confabulados. George Soros, el millonario hóngoro. Este David Begey, C.Torchayoli. Y todos esos millonarios quieren controlar el mundo, hermanos, pervirtiéndolo. La nueva orden mundial con el Estado profundo quieren gobernar. Y lo único que está impidiendo es que esta noche aquí, aquí en el cantón El Zapote, hay miles de personas que dicen, basta ya, hasta aquí llegaron. Nuestras oraciones están firmes. Nuestra fe está firme. Y en todo El Salvador. Y vienen tras El Salvador. Y van a tratar de presionar al gobierno. Y van a amenazarlo a este nuevo gobierno que está desde Sodoma y Gomorra en Estados Unidos, a que si no lo ayudan, si no hacen lo que le piden, mándenlos con toda su ayuda al infierno, si vienen a poder ir de nuestros niños. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Y los que nos habitan. Este país ha sobrevivido lo peor. Ha sobrevivido la violencia. Ha sobrevivido la guerra de la guerrilla y de los asesinos de la derecha. Ya está sobreviviendo y sobrevivirá a las maras y sobrevivirá toda presión que venga de Rusia, de China, de Washington, de donde venga. Porque esta nación tiene gente que ora, tiene gente temerosa. Dios, alaba la gloria de Dios. Niños, viene ahora los próximos que van a probar en la pedofilia y la política de la nueva orden mundial. Niños, no son importantes porque no votan para algunos. son débiles. Son, son, son niños. No producen. Son costosos. Y por eso no tienen valor para algunos políticos y algunas iglesias y algunos padres porque no votan, para los políticos porque no votan. Son débiles. Son, hay costosos. Hay padres que los abortan porque no quieren mantenerlos. No producen. Son una gran responsabilidad y toman tiempo. Pero yo le quiero decir que los niños son el futuro de una nación y de la iglesia. Una nación sin niños saludables y una iglesia sin niños fortalecidos no tiene mañana. Pero esos niños y adolescentes son los que van a tomar la bandera del Salvador y de las naciones y antes que suene la trompeta y antes que el anticristo se manifieste darán el último grito de batalla a cuando suene la trompeta estarán dando la última batalla. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Sí, son el futuro. Pero hay algo de los niños. Quiero que me oigan los padres. Quiero que me oigan los alcaldes, me oigan los políticos, los legisladores, me oigan los pastores y pastoras. Los niños son tan importantes que Jesús dijo dejar los niños venir a mí porque de los tales reyes de los cielos. Los discípulos amargados les molestaban. Trataron de impedirles. No impida que un niño vaya a la iglesia. No impida que un niño se deseen a orar. Mi esposa y yo hemos enseñado a nuestro... Yo tengo un hijo ahora de 12 años a esta edad. Mis hijas me aprendieron a orar viéndome. Nunca le enseñé. Se levantaban a las cuatro y topezaban conmigo orando, ayunando. Aprendieron a ayunar con mi ejemplo. Aprendieron a orar. Aprendieron a temer a Dios. Y mi hijo de 12 años, lo primero que hace cuando se levanta es leer una porción de un devocional y ora. No es un... Es un niño. Es un niño. Como niños hacen sus travesuras. Pero son niños. Son joyas especiales. Hermano, no son perfectos. Pero déjeme decirle bien claro. Esos niños nacen con una mente limpia. Los niños no nacen con una mente sucia. Nacen con un papel en blanco. Los responsables es la sociedad. Son los padres. Tú y yo. Los que imprimimos en ellos el carácter. Si son gritones porque tú y yo somos gritones. Si hablan malo es porque lo aprendieron afuera o lo aprendieron en la casa. Tú y yo somos el ejemplo que ellos vieron. Ellos nacieron en blanco. Si tienen miedo es porque tú le has dado un testimonio de miedo. Si sale un alcohólico es porque tú bebes ron y no le enseñaste a no hacer otra cosa. Si eres un mujeriego eso es lo que vas a enseñar a tu hijo. Los hijos son el reflejo de lo que tú y yo somos y a veces no los queremos aceptar. Hermano, es una mente limpia. Pero si no somos nosotros vivimos en una sociedad diferente. ahora tenemos una sociedad tecnológica, cibernética, pornografía, óigame bien, la pornografía, la politiquería llena de odio, las filosofías radicales, el odio irracional y racial, todo esto, la violencia. Un niño antes de llegar a los 17 años ha visto 25 mil asesinatos en el televisor. Nos acondicionan a los niños a hablar malo. En las películas Disney, y a mí me encanta Disney, no tengo nada contra Disney, pero si Walt Disney estuviera vivo vomitaría. Soloma se acostumbró a hacer ahora Disney, Netflix, que me encanta también, han colocado un lavado de cerebro y aún en los muñequitos están poniendo figuras. Disney se acaba de hacer un programa que donde hay una parejita de dos machos que se aman, nos están tratando de lavar el cerebro y esto no es de ahora, en la década del 90 esto empezó. Yo me recuerdo que yo iba en un avión, me colaba en primera clase porque me conocían cuando estaba la Pan American y la Eastern y podía ver una película gratis y obviamente estuve viendo una película que se llamaba La Jaula de las Locas Bird Cage era con Jake Hackman y Robin Williams y la película se trataba de un senador conservador religioso fanático malo lo podían malo y de una madre alcohólica con un esposo homosexual que la deja por irse con otro macho y le toca a él le toca a él criar a su hijo bueno yo voy viendo la película estoy hablando de la década del 90 esto no empezó ahora y le voy a decir la experiencia que tuve estoy sentado en primera clase estoy viendo la película es gratis casi estoy llorando mira como ese padre esos dos gays están cuidando a ese muchacho y esa mujer alcohólica y mire ese ese senador que es tan radical y la muchacha el muchacho no sale gay pero se enamora de la hija del senador y el senador se opone y la película es de toda la locura tienen un club que se llama La Jaula de las Locas en Miami y es una cómica y yo me reí lloré pero después me doy cuenta ya entraba bien la trama le estoy teniendo compasión me recuerdo también la historia de Filadelfia cuando se hace la historia de aquel que es un paciente de sida homosexual y uno tiene compasión porque al enfermo pero lo que están tratando de hacer es lavarnos el cerebro adormecer la conciencia no es que odies no es que maltrates a nadie no es que te burles de nadie porque la iglesia en eso falló yo conozco en la tragedia que hubo en Orlando un padre cuatro meses antes descubrió el pastor que su hijo era gay y lo votó vete para allá que allá que están los gays murió allí en esa locura y cuando mi abogado fue a bregar con el asunto allí en Orlando llevó al padre a ver el calaver y le dije que lo quemen que era un desgraciado ese no es el evangelio Dios ama al pecador y aborrece el pecado si viene gay deja lo que se siente ahí oiga la palabra si tu hijo es homosexual no le apruebe su conducta pero no lo bote desde la casa no le deje que meta la condición en la casa ni la droga pero ámalo es tu hijo es tu hija no lo tires a la calle demuéstale que el amor que hay en Cristo en ti es mayor que el pecado que tiene él yo tuve que aprender todo eso hermano porque yo era bien rajatabla y me tuve que dar cuenta que Dios aborrece esa conducta no es que uno la apruebe no es que uno la respalde no está mal si se mueren así se van para el infierno pero tú y yo tenemos que amarlos tenemos que decir que Cristo murió por ti y si tienes que darle yo recogí al transvesti más grande es uno de los cinco que hizo Stonewall la revolución contra de los homosexuales en Nueva York lo encontré se hizo amigo mío y era vestido de mujeres y yo lo trataba con respeto y él sabía lo que yo creía y un día lo encontré tirado dentro de un edificio lleno de ratas y de agua sucia y junto con el nieto de tres patines lo saqué de allí lo llevé a un don y una hermana que está dedicada a eso hasta que murió los otros días y no murió como gay y murió como hijo de Dios convertido porque el amor transforma no es que apruebe no es que le diga lo malo bueno y lo bueno malo no que se ame se digo bien claro dejarlo que se siente y oiga la palabra ahora no puede ser pastor no puede ser diácono no puede ser evangelista pero que se siente oír la palabra que quiera limpiar el piso de la iglesia que si sabe plomería quiere arreglarla lo que no puede bregar con lo sagrado pero es un alma entonces el diablo está trabajando para confundir la identidad de nuestros niños quiere crear una generación X que no sepan ni lo que son hasta que le dé la gana de ser lo que quieren ser pero los niños no nacen así la mentira más grande es que nace nadie nace gay ni lesbiana los violan se hacen la mayoría son así yo conozco una de las periodistas de Time Tommy Bruce Lee escribió el libro The Truth la mentira la verdad es una lesbiana una lesbiana que fue violada en Hollywood por una lesbiana y es lesbiana y lo dice soy lesbiana pero yo no creo en el matrimonio gay yo no creo yo no creo en la perspectiva de género yo no creo en ninguna de esta basura porque yo soy víctima de esta aunque estoy en esta condición y defiende la iglesia y está y yo conozco yo tengo un familiar que es igual yo le digo si te mueres te pierdes pero dice yo aprendí esto yo amo a Dios pero es una ligadura tan fuerte necesitamos gente que ore porque hace unos años Dios me reveló y se está cumpliendo que millones de homosexuales y lesbianas iban a venir a los pies de Cristo y ya comenzó en Estados Unidos y ya comenzó en Europa miles se están convirtiendo con el amor con la fuerza Dios puede mentira del diablo tú puedes dejar de ser borrachón tú puedes dejar de ser adicta a droga tú puedes dejar la mara tú puedes dejar la violencia tú puedes dejar la droga tú puedes dejar de ser lo que te dé la gana si viene de modo que según hasta en Cristo nueva criatura de las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas nacen con una mente limpia nacen con una enorme fe una fe tremenda si tuvieras fe es como un grano de mostaza le diría a este psicómodo que tiene raíces yo vi el de Jericó pero ahí dices desarraigate de aquí y échate a la mar y será hecho si tú tienes fe puedes decirle esa enfermedad decirle ese rencor que te tiene ciego y ciega yo conocí una mujer que llena de odio murió sufriendo a lo último se arrepintió pero tuvo una vida desgraciada porque no pudo desarraigar el odio que sentía contra el maltrato de su padre aquel que te maltrató aquel que te violó y tú llevas todo ese odio la mayor parte de los homosexuales y lesbianas y prostitutas pedofílicos han sido violados y el odio y el rencor el diablo le dice no tienes salvación no tienes y la iglesia lo recibe pero la iglesia ha caído en un error la iglesia cree que el día que la gente viene a Cristo no necesitan ayuda la gente viene a Cristo herida la gente viene a Cristo con heridas vienen con traumas vienen afectados y Cristo los salva pero el proceso de la perfección hay que ayudarlos con oración con palabra la iglesia tiene que volver cantar un poco menos y enseñar un poco más alabar a Dios un poco más y estar criticando un poco menos hay que empezar a poner fe 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 para el que cree todo es posible pero fe sin obra es muerta y la fe viene por la palabra y el oír de la palabra es lo que está en la fe hay que volver a los altares no a la senda antigua del legalismo del maltrato del radicalismo no a la senda antigua de creer que para Lucas 1.37 para Dios no hay nada imposible la fe de un niño es inquebrantable por eso Cristo Dios si no fuera como un niño no entrará al reino de los cielos la fe de un niño es inquebrantable es enorme en la fe de un niño el niño no está pensando si cuando el papá le dice te voy a traer algo te voy a traer te voy a traer una pupusa él la está esperando en la puerta tú le dices te voy a traer un carrito él lo está esperando te voy a traer una muñeca ya lo está esperando los niños no son como nosotros incrédulos ellos creen y tú y yo somos los que le destruimos la fe con nuestras acciones la Biblia dice en Hebreo 12 que no no nos contaminamos no sea que brotando una raíz de amargura contaminemos los demás nosotros los padres los viejos contaminamos nuestros hijos con los problemas que tenemos no contamina a tu hija no contamina a tu hijo con los problemas que tiene con tu marido y con tu mujer si no si están ajasgándose los greñas y se odian manténganlo entre ustedes y Dios pero no le transmitan el odio a los niños porque ese es el problema queremos abrazar la sardina al brazo a nuestra mano a nuestro lado y cuando hay problema en el matrimonio el padre o la madre le llenan el corazón contra uno y el otro para tener a alguien hacen alianza no te pongas a regar el odio saca esa amargura de tu corazón y siembra el amor y siembra el grito de Dios padre perdónalo me están matando pero perdónalo en el padre nuestro dice perdóname estas deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores en el evangelio Jesús dijo el que va al altar y no perdona la oración no pasa del techo si tú tienes odio contra tu marido si tú tienes odio contra tu esposa si tú tienes odio contra tu familia o la familia de tu esposo tu oración no me importa cuantas velas prendas cuantas arrodillas te des cuantas lenguas hable Jesús dijo en aquel día vendrán y me dirán no echamos fuera demonios en tu nombre no profetizamos no hicimos milagros listos ya nunca os conocí si no arreglas con tu deudor aquí si tú no arreglas si no te sacas esto hace odio del corazón si no estás dispuesto a perdonar no te distas que no vas que cuando suene la trompeta aquí te vas a quedar y si te mueres te vas de pie y cabeza con toda la lengua con todos los libros que hayas estudiado con todo lo que sepa barraba sabaruca batabara vaya allá hay sorpresas en el infierno hay gente ahí que tú nunca pensaste que estaban allí con todo y doctorado con todo y apostolado con todo y todo lo que han dicho que le apaga yo me recuerdo un día que Gigi hablábamos por teléfono y yo íbamos como hermano me dice estoy en Argentina en Buenos Aires me da un ratito más para terminar no te tienes que gritarlo porque si no no lo oigo ok sigo y me dice Gigi me acaban de llamar de Nueva York que hay un predicador que va evangelista que va a predicar aquí en en Buenos Aires y acá sabemos que es adúltero vete Gigi dile a los pastores que lo voten y Gigi me dijo yo le dije hermano yo estoy en Argentina aquí no conocen ese tipo déjelo que predique oígalo bien que la gente se salve y si no se arrepienta se lo lleva el diablo usted mire la vida que está en su ojo no la paja en el ojo de su hermano está preocupándose de que si fulano perecejo lo que el hombre siempre se cosechará se ha hecho tanto daño con la murmuración el pecado encubierto será traído a la luz quien va a pensar que el gobernador que pensaba ser presidente Andrew Cuamo hoy en día ya no puede pensar ni volver a ser posiblemente no puede ser ni gobernador porque todos sus delitos ocultos le han salido a la luz déjale la venganza a Dios déjale la justicia a Dios el niño tiene una capacidad de amar óigalo bien claro una capacidad de amar tiene una fe una fe inquebrantable para un niño creer es fácil nosotros estamos todos viejos llenos de maras mañas todos estamos así llenos de cucarachas y de cuantas como dicen los colombianos cuantas vainas hay no sé si aquí eso es malo pero le digo bien claro estamos llenos de porquería tenemos que limpiarnos ¿sabe lo que Dios ha permitido? esta pandemia no la envió Dios Dios le ha permitido que los chinos el gobierno comunista suelte esto este es el convenio de la queja bacteriológica pero todo lo que está pasando es para limpiar y viene una limpieza de altares entonces mañana hablo más de esto entonces la fe que mueve montaña no le cuestione a Dios en el congreso de Berlín donde estaba Billy Graham y estaba Earl Roberts una niña sorda muda vino un ateo y le preguntó a un periodista ¿por qué? Earl Roberts había orado por ella dice ¿cómo él hizo eso? ¿cómo fue? y ella le dice mire yo no sé nada ese hombre oró yo sé que antes yo no oía y ahora oigo antes no hablaba y ahora hablo ¿cómo lo va a hacer Dios? deje su fe que corra que Dios mueva las montañas ¿cómo Dios tumbó los muros de Jerico? ¿cómo derribó a Goliat? ¿cómo abrió el Mar Rojo? para Basha para Cabea ¿cómo mandó Mada y Codonice desde el cielo por 40 años? ¿cómo los zapatos no se desgastaron por 40 años a los judíos en el desierto? ¿cómo la ropa no envejeció? óigame ¿cómo un Dios abrió el Mar Rojo? y un Dios a mí no me importa cómo lo hizo si la Biblia dijera que Jonás se tragó el pez yo lo creo porque para Dios no hay nada imposible ¿cómo lo haga Dios? ¿cómo Dios haga el té en la fe de un niño? pon tu milagro echa tu carga sobre Jehová y él te sostenderá no dejará caído para siempre el justo Salmo 55 verso 22 déjalo imposible a Dios déjalo imposible a Dios déjalo a tus enemigos a Dios por un camino vendrán por siete saldrán déjate un... haz lo que puedas no tienes trabajo búscalo pero si no lo encuentras Dios lo traerá pero sal haz algo haz la fe sin hombres muertos pero Dios tiene la solución Dios tiene la salida Dios tiene todo si tú crees que para Dios no hay nada imposible tener la fe por eso digo no puede ser entrar al cielo si no tiene la mente sana si no tiene si no tiene si no tiene la fe de un niño y luego si no tiene el amor de un niño ¿sabe? hermanos queridos quiero señalar esto la capacidad de un niño amar el niño no nace con racismo el niño no sabe lo que es blanco negro o amarillo el niño no sale con clasismo si es rico si es pobre el niño no tiene prejuicios si es manco si es gado si es ciego la persona si es gordo si es flaco si es feo o bonito yo amaba a mi abuela mi abuela me crió yo soy huérfano mi padre murió en la segunda guerra mundial yo soy descendiente de rabinos rudíos del siglo XV no lo supe hasta que fue a Israel mi familia tuvo que convertirse en lutenaro para que no los mataran eran millonarios y yo no supe hasta después de la muerte de mi madre que dejé de heredar millones porque mi madre se reveló porque la familia racista de ellos creían que yo iba a nacer negro porque mi abuela y mi bisabuela eran negras descendientes de africanos mientras mi padre descendiente de rabinos alemanes que ni sabía él eso perdí millones de dólares perdí las propiedades que son del aeropuerto que ni eran de mi familia y yo no tengo ni un avioncito para aterrizar allí pero estoy feliz tengo a Cristo sin avión me voy cuando suene la trompeta nos vamos nos vamos estoy muerto me levanto nos vamos el amor de un niño traspasa las bellezas humanas los niños aman inconteniblemente el amor de un niño no tiene límites como el amor de Dios de tal manera amo Dios al mundo que ha dado su único hijo estoy terminando para que todo aquel que en él crea no se pierda mantenga la vida eterna ese amor de Dios es el amor que tiene un niño él ama sin interés hay gente que ama por interés por dinero por posición pero el niño ama sin interés alguno pero lo último que quiero terminar es esta Biblia dice que la capacidad de perdón de un niño es inconcebible es incomprensible por eso dice que si te pregunta le dice ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7 dijo Cristo eso siempre eso no tiene límite no importa lo que te hayan hecho tienes que perdonar todo eso no quiere decir justificarlo no quiere decir darle confianza pero no puede haber rencor y odio en tu corazón si te muere así te lleva el diablo es su padre perdónalo porque no saben lo que hacen perdona nuestras deudas como perdonamos nuestros deudores el niño tiene una capacidad de perdonar interminable incontenible incomprensible enorme tú no te das cuenta muchos de ustedes maltratan sus hijos los maltratan de palabra el tono de voz en que le hablan le hablan como si fueran esclavos les hablan sucio algunos padres llegan borrachos y le dan golpes algunos padres violan sus hijas algunos padres abandonan sus hogares por otra mujer algunas madres se endrogan algunas madres patean sus hijos otro día una noticia terrible de una madre que causó la muerte de su niña la niña se tiró de un balcón y se mató ya no resistía más a veces las mujeres por tener seguridad económica venden su alma al diablo yo traté un caso hace muchos años en mi oficina y estoy terminando pero no se mueva nadie porque viene un momento tremendo y viene esta mujer con el niño y el marido segundo marido el marido lo había abandonado y se buscó otro macho para que le supliera sus necesidades y el tipo empezó a maltratar su hijo y cada vez que lo castigaba lo metía en un cuarto esto no es que me lo leía en un libro yo traté este caso entonces lo metía en un cuarto lo exnuaba le pegaba le dejaba una ventanita y por tres días le pasaba la comida allí se orinaba allí se excrementó se botaba excremento tres días fue una pela entonces soltaron el niño el niño trató de matarse dos o tres veces y fue donde el pastor y el pastor le dijo vete donde es Raki que es el que echa a los demonios fuera ese niño tiene demonios y yo le dije dile al pastor que no sea tan ignorante que todo no es demonio entrevisté al niño y le dije al niño ¿qué te pasa? no quería hablar estaba a mi lado mi esposa que ya murió hace años tenía un testigo ahí al lado y el niño dice papá me golpea el esposo de mi madre mi papá murió este señor me golpea me exnúan me meten en un cuarto con una ventanilla y me pasan la comida como si fuera un animal y allí me orino allí hago mis necesidades en los tres días salgo de allí quiero no quiero vivir con esta pandemia si las escuelas no se abren ya ha comenzado en Estados Unidos en el mundo una pandemia de suicidio de niños que ya no aguantan estar encerrados por computadoras que ya no aguantan estar lejos de sus amistades y los gobernantes no entienden porque los que los aconsejan son peor que los que aconsejaron a Roboam el hijo de Salomón las escuelas hay que prepararlas hay que hacer un protocolo por hay que abrirla los niños tienen que volver a sentarse con una maestra no pueden seguir los pobres no tienen computadoras no tienen wifi y aún los ricos se están suicidando en Las Vegas nueve niños ricos se suicidaron porque ya no aguantan la soledad de estar encerrados en el cuarto mi hijo estudia yo me gasté un montón de dinero en una computadora cogía crédito y mi hijo estudia desde las ocho de la mañana hasta las tres y media pegado en el cuarto de la una a una computadora los otros días se rompió y tuvimos que buscar y cómo buscar y arreglarle y todo pero pero él hace su trabajo pero yo estoy consciente yo estoy consciente que que el nene busca a Dios pero pero se siente afectado siente la soledad de no tener sus amiguitos en la escuela se cansa de estar metido ocho y nueve horas en ese cuarto y sabe lo que hace viene papá yo quiero dormir con ustedes y al principio yo me molesté pero Dios me dijo no déjalo estás cansado de estar encerrado en ese calabozo de cuerpo los niños se están suicidando están aumentando los suicidios adolescentes y niños son carne carne fresca para las maras y para las truchas y son maras para el diablo y los pornógrafos y los traficantes humanos los gobiernos tienen que buscar asesores hay que buscar plata hay que abrir las escuelas los maestros tienen tomando protocolos tomando distanciamiento tomando todo pero hay que abrir las escuelas los niños tienen que volver hay padres que si no trabajan no pueden sostener su hogar hermano esto es terrible esta plaga no la envió Dios esta plaga la envió el diablo porque la iglesia se descuidó y cuando los muros espirituales se caen en el mundo el diablo entra porque se le da lugar pero esta es una advertencia que sin Dios no podemos hacer nada si el pueblo estuviera clamando a Dios si estuviéramos unidos este demonio se iba hermano pero hay intereses creados hay gente que quieren que sigan esto los que venden computadoras hermano los que venden medicina los que venden máscara los que venden cuanta vaina hay se ha convertido en un los chinos están millonarios mandaron 50 mil chinos contaminados y destruyeron la economía los chinos comunistas no el pueblo chino para que no le vaya a quedar sin un chino porque la gente le está cayendo encima a los chinos chinos son buena gente voy a ver a Lichu un chino cristiano allá en Panamá que es amigo mío oh shaman hermano el mundo no es igual y detrás de todo esto lo que está no es solo la economía los George Soros y los Bill Gates los Rothschild de la vida de la nueva orden mundial quieren destruir la economía del mundo para hacer una economía nueva basándose en el cambio del cambio del clima un embustero yo supe de George Soros y de Bill Gates que tienen un plan para hacerse más rico de lo que sea con la energía solar y que pasó hay que usar todo energía solar hay que usar el viento hay que usar el petróleo el carbón todo hay que usar la energía nuclear pero estos locos quieren acabar con todo para controlar el mundo hermano quieren hacer una religión mundial quieren hacer una economía mundial quieren hacer una moneda mundial quieren hacer un gobierno mundial pero eso no va a pasar hasta que no suene la trompeta y la iglesia se vaya alaba la gloria pero detrás de todo esto quien está los niños quieren ahora meterle la teología de la perspectiva de género quieren poner los X quieren pervertirlo y lo próximo no será LGTBQTT le van a poner la P porque la próxima campaña es para justificar a los pedófilos quieren nuestros hijos los niños necesitan amor no necesitan cosas necesitan los hijos de los ricos son los más los más tristes necesitan amor necesitan perdón necesitan comprensión necesitan palabras para instruirlos para que cuando sean viejos no se aparten de ellos quiero terminar con esto esta noche la capacidad de perdón de un niño es interminable no tiene fin no tiene profundidad he dicho esta historia muchas veces historia real en mi país un hombre rico que tenía un jarro bien costoso y un hijo varón jovencito un niño se fue de viaje y cuando regresó el niño se le había caído una moneda dentro del jarro y metió la mano dentro del jarro y no quería soltar la moneda y si no abría la mano no podía sacarla el padre asorado la mano se estaba ya tomando gangrena rompió el vaso el barrón que valía miles de dólares y cuando vio la mano del niño le vio la moneda le dio tanta ira que cogió la mano de ese niño y le dio 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 entró al cuarto al cuarto a ver su hijo que le habían amputado la mano derecha y el niño con esa capacidad de amor de fe de una mente sana de una mente moral pero una capacidad de perdón que no la tienes tú ni yo porque cuánta gente nosotros nos hemos perdonado esta noche y tenemos que perdonar el padre le dice ¿cómo estás hijo? y las palabras del niño papá te amo dime ¿cuándo me van a hacer la mano? el hombre salió al pasillo del hospital sacó su revólver y se voló la tapa de los sesos capacidad de un niño para perdonar por eso dijo Jesús si no fueres como un niño entraremos al reino de los cielos aquí esta noche voy a hacer un llamamiento no solamente a convertirse no solamente a arrepentirse no solamente a sanarse no solamente a salvarse todo aquel padre toda aquella madre que necesita pedirle perdón a un hijo todo niño que necesita que Dios lo consuele yo vi en Ponce cinco mil niños pasar a un altar una noche todo niño que quiere venir aquí experimentar que Dios cura las heridas que hay en su corazón venga y párense los niños aquí los padres vengan con sus hijos párense aquí esta noche abrácelos y vamos a tener un encuentro con Dios y vamos a sanar la familia pónganse de pie el pueblo al final yo oraré por todo el mundo pero Dios me dice que hago un llamado a estas familias enteras que se pare de aquí no estoy hablando de gente perdida venga con su familia abrace a su hija abrace a su hijo aquí al frente venga búsquelo no es que usted esté perdido este mensaje Dios lo hizo para que la familia se fortalezca para que los matrimonios y sus hijos se abracen y Dios sale y los niños vengan y la mujer y los esposos vengan no tengan vergüenza fíjense lo que diga la gente que va a renovar su vida como padre en esta noche y lo que se va a convertir se convertirán allá como quiera los que se están sanando se están sanando venga todo el que necesita sanidad esta noche venga todo el que necesita y si tiene que abrazar su hijo tiene que abrazarlo y pedirle perdón pídale perdón venga llene en este altar a la mesa manteniendo hay espacio no se quede nadie esta es una noche histórica entonces usted no lo ha visto nunca en una campaña pero es lo que he venido aquí a salir de aquí con una nueva visión Dios te está llamando a este altar ven con tu esposa ven con tu familia hay espacio a todo esto de alrededor no se quede nadie no se quede nadie aleluya 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 levante sus manos al pueblo adorando adorando diga señor dígalo conmigo señor en esta hora asciende tu amor sobre este pueblo todos los que ven y oyen por radio y televisión internet sanas esas heridas los que están descarriados se conviertan no necesito tomar nombres tengan una experiencia de arrepentimiento y reconciliación pero quiero que las familias esta noche las familias se reconcilian abraza a su hijo abraza a su hija abraza a su hijo pídale perdón a su esposa pídale perdón a sus niños chiquitos ahora va a caba shandara baraca vasaje yo tengo un amigo que me ama me ama me ama yo tengo un amigo que me ama yo tengo un amigo que me ama me ama me ama me ama me ama yo tengo un amigo que me ama su nombre es Jesús que me ama que me ama que me ama con su fiel amor que me ama que me ama que me ama que me ama con su fiel amor todo el mundo todo el mundo díganle yo tengo un amigo que me ama me ama me ama yo tengo un amigo que me ama su nombre es todo el mundo allá atrás que me ama que me ama que me ama que me ama con su fiel amor que me ama que me ama que me ama que me ama con su fiel amor y yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su viejo amor, que me ama, que me ama. Que me ama, que me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su viejo amor, que me ama. No importa lo que te vas a casar, no importa lo que te vas a casar, que me ama, con su tierno amor, yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama, con su tierno amor, yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama.